No me digas nada Quédate callada Brilla en tus pupilas Nuevo amanecer No me digas nada Sobran las palabras En silencio siempre es mejor perder Hoy ya no me besas Como me besabas Se extinguió la flama Que encendió tu ser No me digas nada Quédate callada Si ya no me quieres ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Hoy ya no me besas Como me besabas Se extinguió la flama Que encendió tu ser No me digas nada No me digas nada Quédate callada Quédate callada Si ya no me quieres Si ya no me quieres ¿Qué le voy a hacer? 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 ators